Si no podemos enumerar todo lo que se pierde, estaríamos un montón de tiempo. Se pierde historia, se pierde amor, se pierde cultura, se pierde un lugar de contención, puestos de trabajo. Ver a esos chicos, en el caso de los distintos clubes, de la periferia, los clubes del centro, todos albergamos chicos donde por ahí no pueden llegar a pagar una cuarta social y es el club, es el esfuerzo de todos los socios y el esfuerzo de toda la gente que trabajamos en los clubes que posibilita que esos chicos puedan seguir participando de ese espacio. El esportivo tiene mucha historia, este año cumplimos 116 años, así que pasamos mucho, mucho tiempo. Pierden un lugar físico, pierden el lugar de reunión, se pierde mucha historia. A mí me emociona mucho mi club. Nos están metiendo trabas para que digan, bueno, cerrá, cerrá, no nos importa. Y si quieren una Argentina mejor, yo creo que la Argentina mejor es darle un lugar a los chicos para que vayan educándose desde abajo, no sacarlos a la calle. Porque esto están diciendo, y hacelo jugar en la calle. Se pierde una sonrisa todos los fines de semana de los chicos. Se pierde un montón de cosas, se pierden valores, se pierde todo, me parece. Yo estoy pensando, si llegan a cerrar los clubes de barrio, en el personal que trabaja. Miles y miles de familias, en relación de dependencia o no, que viven del club. Entrenadores, preparadores físicos. Esto es la historia personal de cada uno que vive en estas paredes. No se puede perder. No se puede perder. No se puede perder.